¿Cómo están mis amigos? Ahora les voy a presentar el Club Tipo T. No se les olviden suscribirse, darle like a los videos, activar la campanita, compartirlos, comentarlos y si pueden, darle las gracias con unas moneditas, que esto me sirve para yo seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, como les decía, este Club Tipo T está basado obviamente en un Club RS Magistros Clavos. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que sus entradas son la salida, en el caso de esta de acá, es la salida Q negado y en el caso de esta, es la salida Q, o sea, es como un flip-flop retroalimentado. ¿Qué pasa en este flip-flop? En este flip-flop, por cada pulso de entrada, vamos a tener un cambio en la salida. Y, observemos, está en 1, pasa a 0, está en 0, pasa en 1. Y hay que recordar que eso sucede en el momento del planco, en este caso, planco descendente. Pasa a 1 y cambia cuando pasa a 0. Le doy un planco descendente. Está en 1, cambia a 0. Está en 1, cambia a 0. Con este tipo de flip-flops, que lo tenemos aquí, veámoslo, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí no hay, en este simulador no aparece este tipo de flip-flops. Sin embargo, debo decirle que este tipo de flip-flops están en estos contadores binarios que vemos aquí. Como en este, este es un divisor por 16 y este es un contador asíncrono que posee 4 tipos de flip-flops. No sé por qué razón en este simulador no me aparece específicamente el tipo de flip-flops. Muy importante, y es lo que construyen los contadores. Sin embargo, yo pudiera construirlo, si no lo tengo, yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Tomo el bibliotipo de este que está aquí. Veámoslo. Y simplemente la salida Q negado la meto a la entrada de datos. Si yo le pongo aquí un pulso, un pulsador, no sé si me está quedando, quizás si me está quedando, pero algo se puede. Voy a ponerlo con aquí. Entonces la salida Q negado la voy a meter así. Voy a ponerlo con aquí. Vamos a sacar. Vamos a sacar el protipo D. De la salida Q negado vamos a retroalimentarlo. Y vamos a poner un pulsador aquí, generador de pulsos D. Y aquí podemos observar, mira, aquí está el 1. Si yo doy el pulso cambia a 0, si yo doy el pulso cambia a 1. Entonces ahí convierto un ciclo tipo D en un ciclo tipo T. ¿Sí? Porque lo voy a necesitar para construir los ciclo tipo T, pero en este simulador no lo tengo. Y me gusta este simulador porque los dibujos son muy claros. Entonces me va a tocar, como no lo tengo en el estado de circuitos, me va a tocar construirlo de esa forma. Muy bien, ese es el cuento pues de mi ciclo tipo T. Por favor no se les olvide suscribirse, darle like a los videos, activar la campanita, compartirlos, comentarlos y si pueden dar las gracias con una monedita. Bueno, también tengo activada la función miembro del canal, eso si ya tiene un costo mensual, no tengo todavía un primer miembro que se haya suscrito a mi canal. No sé por qué razón, seguramente es muy caro pagar medio dólar mensual para suscripción. Bueno, ahí queda obviamente la inquietud para que me sigan apoyando. Muchas gracias y hasta luego.